Esta letra me la alcanzó un amigo mío, Don Pancho Caballero. En los vagos tandileros tuve un Picasso a domar y estando manso de andar un día se asustó fero y al decirlo con esmero lo ensillaba más seguido. Se hizo bellaco al descuido no lo pude acomodar, yo no lo quería largar por no darme por vencido. A veces sabía enlazar, andaba una maravilla y pa' llevar la tropilla que pingo pa' galopear. A Tandil sabía llevar, de mis patrones asienta, era de muy buena rienda cuando en la feria se apartaba, siempre alguien me ofertaba plata pa' lucir su prenda. Rodeado de unco y totora, redondeaba una laguna y alcancé a ver con la luna cerquita una garza mora. Y todavía maldigo la hora que se le ocurrió volar, se me arrastró a corcobiar y yo te juro, paisano, que me dampoco las dos manos para poderme agarrar. Otra vez vacas arreaba, pa' cambiarlas de potrero y se volvió un ternero como siempre gambeteaba. En eso no me achicaba, en el greido, en esos casos, se me dio por armar el lazo y ahí nomás me convidó, le alcancé a echar el doy y a pie me dejó el picazo. Nunca falta la ocasión de hacer cosas que no debiera y le andé a la sidera una rama pa' el vol. Y en el primer arrastrón, medio me echó pa' el cobote y yo de puro pavote me le quise acomodar, de los bosques a castigar cerca de un tronco grandote. Y de ahí ya le tomé idea, no me le podía confiar, pensé hacerlo enganchar a andarlo, para mí era feo. Y me boqué a la tarea, de echarle un buen jinete, este de apuñablemente le dije al hombre confiado, lo largo y quedo parao, que vergüenza la gracieta. Hay muchos caballos así, yo varios he conocido, que son bellacos al descuido de tu muerte que te hablo aquí. Es por eso que por ahí uno los larga confiado, este anda pa' reservado y aparece la pavada, no tiran una patada y en el palo quedan parado.